Oh my god Nifty Gamers, bienvenidos nuevamente al canal, nuevo vídeo Hoy tenemos este pedazo de proyecto con un artista detrás Super reconocido a nivel mundial Que vais a flipar, ha decidido ya crear su propio metaverso Y muchas cosas más que vamos a ir contando poquito a poco Recordad que este canal es de información Y sobre todo de entretenimiento Nunca una recomendación financiera ¿No es así Baby Yoda? Pues bien chicos, el artista se llama Gal Joseph Y como he dicho antes, sus obras se han vendido en total Por un valor de más de 30 millones de dólares en todo el mundo Y fijaros, un artistazo, escultor 3D Además de tener obras físicas, también hace digitales Como veis aquí, interpretaciones muy guapas Con colaboraciones con empresas tan grandes como Louis Vuitton Y también ha trabajado con artistas como Justin Bieber Aquí vemos un poco el arte que hay detrás También ha colaborado con Steve Aoki Aquí por ejemplo sería una pieza que hizo él Y que se vendió en Sotheby's por 214.000 dólares Aquí vemos por ejemplo con las marcas de lujo Colaboraciones que ha hecho en sus obras de arte En su Twitter lo podéis ver Y fue el artista detrás de Crypto Bull Society Una colección que tuvo mucho éxito Como veis aquí hay algunos ejemplos Y llegando a cotizar pues a un Ethereum y medio Creo que está ahora Colección inspirada un poquito en lo de la bolsa Lo de los toros cuando sube la bolsa Y si no, los osos cuando baja Y aquí veis que sería el derivado que han sacado los osos Oh my god, qué guapo este Louis Vuitton también aquí en colaboración con ellos Muy guapo Como veis la colección de Crypto Bulls Fue presentada también en Nueva York Anunciada allí en los principales zonas de la ciudad Y ahora por fin chicos se lanza a volar Con su propia colección y su propio metaverso Que se va a llamar Gulliver Y este es un ejemplo de los Meta Eagle Club Que es como se va a llamar la primera colección oficial de Gal Joseph Aquí veis otro ejemplo Sneak Peek de lo que va a ser la colección Es la primera que usan águilas Me encanta Ahora vais a ver un vídeo que veréis que está guapísimo Aquí veis el vídeo chicos Tendremos que es NFT en 3D Alta calidad Para poder usar en cualquier metaverso Otro ejemplo Por ejemplo aquí Yo creo que esta colección chicos Va a funcionar muy bien Aquí vemos otro El águila Rollo ninja Esta me encanta Muy chulo Este es uno de los que hace poco que hizo el sneak peek de este Está guapísimo también la verdad Esfinge Águila dorada Pues bien Esta es la página web Si queréis más información Aunque todavía no se ha desarrollado toda Es en gallivers.io De todas maneras os lo dejaré aquí abajo el enlace Y en el cual podéis acceder tanto al twitter de gallivers Que sería este Donde como he dicho Meta Eagle Club Esto de aquí Meta Eagle Club será su primera colección NFT Que nos va a dar un montón de utilidad Que os lo voy a enseñar ahora mismo Aquí en el mismo Discord de Meta Eagle Club Ya se anuncia Se ha tradeado más de 30 millones de dólares Sus obras de arte en las galerías Y esta va a ser su primera propia colección en el metaverso Con lo cual esto yo creo que le va a dar muchísimo valor a la larga Va a tener muchísimos airdrops Como por ejemplo Lo pone aquí Vuelos en helicóptero Sí, sí Me habéis oído bien En globo Y vuelos en primera clase Business A eventos exclusivos Le han querido llamar En vez de roadmap Lo tendréis aquí Se llama Flypath Aquí tenemos el flypath Y sale todo detallado Lo que sea El nivel 1 2 3 4 Son las fases del roadmap Y aquí explica todo tal cual Me gusta también mucho Que habrá 100.000 dólares de donación A la protección de águilas El lado de donaciones y tal De las NFTs Creo que es muy importante Porque también hay que considerar El aspecto social que hay detrás No solo la utilidad que nos dé Y la inversión Sino que haya un impacto también en el mundo De alguna manera Y que mejor en este caso Que al tratarse de águilas Pues donar parte de los beneficios A fundaciones De la protección del águila También tendrá su propio token Aquí lo veis Será WING Y habrá airdrops A partir de la fase 2 Todo lo que lleva este símbolo de aquí Son raffles Y además Finalmente Por holdear Muy interesante Wireless Para los próximos proyectos de Gulliver Los próximos NFTs que saque Pues ya tendrás el wireless Solo por holdear Una de estas águilas El Discord a fecha de hoy Ya tiene casi 87.000 Seguidores ¿Cómo conseguimos wireless? Si nos interesa el proyecto Pues bien Hay que alcanzar el nivel 55 Antes del día 15 Si no luego subirá Nivel 60 ¿Vale? O sea que todavía Aún se puede conseguir Ya que todavía No tenemos una fecha De minteo Yo creo que todavía hay tiempo Va a haber un pre-sale Más luego un raffle public sale Que es lo que se lleva ahora Ahora normalmente se hacen Sorteos del public sale Para evitar el gas war En cuanto al mint price Todavía no se sabe nada Si bien Este tipo De NFTs Con un artista detrás Tan importante Pues Yo creo que como mínimo Entre 0.30 Y 0.50 Va a ser el precio De minteo De estos Eagles Si bien Dada la calidad Y demás Hay muchas posibilidades De que cuando salga En el mercado O sea Cuando ya sea Enlistado En OpenSea El valor Va a subir Bastante Suele pasar En este tipo De colecciones Que hay mucha calidad Detrás Entonces A veces Lo que parece Caro De minteo Suele Valer Lo que parece Caro De minteo Inicialmente Pues luego Es muy interesante Así que chicos Preparados Para el vuelo Del águila Va a volar Muy muy alto Atended Porque os dejaré Aquí abajo En la cajita de descripción Todos los enlaces Que os hagan falta Por si os interesa El proyecto Y ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Dadle un like Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Gracias